Yo creo que la playa es un sitio que siempre relaja, ¿sabes? Une, acá podemos tener un rato de más tranquilidad. Ahorita viene el limonchelo. ¡Hola, putos! ¿Quién pidió tequila o qué? Estaba esperando desde 30 minutos mi pinche fucking virgin colada y veo un guapote. ¿Quién coño es este? ¿Quién pidió tequila? Mi rancherito favorito, el Homie Tadeo llegó. Tadeo es mi hermano de Acapulco Short. Es un güey que neta amo con todo mi cielo. Yo pensé que era como el capitán, güey. Bueno, yo soy Tadeo, soy de Acapulco Short. Tengo unos años por allá divirtiéndome del otro lado del charco. Vengo a ver a mis amigos, vengo a conocer gente y vengo a divertirme aquí en Italia. Estando el Homie aquí, todo va a estar mejor, estoy segura. Lo decreto ahora mismo. Qué bueno, tío. Qué bueno que está acá. Son nuevos, güey. Encantado, tío. Mucho gusto, Tadeo. ¿Cómo están, cabrones? ¡Holi! Hola, Adela. ¿Cómo estás? Encantada. Tadeo me parece un chico súper guapo. La verdad que es todo mi estilo. El mejor tequila de México. ¡Uy, es el bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Karime siempre me ha malo de ese Tadeo, Tadeo, Tadeo. Y por fin lo conozco. Vale, dale beso mexicano. Ve. ¡Sí! Me gusta, me encanta a piel. ¡Ah! Entra, no se hace. A ver, beso mexicano. Va. Tadeo es toda mi línea. Tiene labios súper carnosos, ojos verdes, súper tatuado. Me encanta. Uno, dos y tres. ¡Más! ¡Bien! ¡Bien! Tengo 29 años siendo mexicano y yo en mi vida he visto ese beso, pero no hay pedo. Yo nunca voy a decir que no. Un besito. La más guapa de la casa, para mí, es Eletra. Oye, pues, ¿que nos tomamos un shot o qué? ¡Opi! Yo vengo open mind y me vengo a divertir. ¡A mí lo que más me gusta es divertirme y ver a la gente que estoy apreciando y que quiero, con una sonrisa en la cara y, si puede, también con una copa en la mano. ¡Aúle! 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 ¡Saludos! Me encanta, me encanta. Me gusta. ¡Llegó el mexicano con el chile más grande! ¡Cariñis! ¡Nos va! ¡Mos de party! ¡Nos va! ¡Mos de party! Unas vacaciones sin potro no serían vacaciones. ¡Que todo fluya y nada influya! ¡Cuidado con cha-cha-chare, cha-cha-chare, porque la verdad prevalece! Más perra que humana. El labito le gusta a todas. La más verdadera es su casa de peti. ¡Que lo que me da! ¡Que lo que me da!